Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara Y en una operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación fueron capturadas en el municipio de Arauca tres personas señaladas de la venta y el microtráfico de estupefacientes. La Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron varios allanamientos en el municipio de Arauca y se logró la captura de tres personas por el expendido de microtráfico de estupefacientes. En esta oportunidad tenemos tres personas que fueron capturadas después de hacer un registro de allanamiento, una actividad coordinada con la Fiscalía General de la Nación, donde nuevamente ponemos de presente, atacar fuertemente los expendios de microtráfico en la capital araucana y en todo el departamento. En esta oportunidad tres personas que fueron dejadas a disposición de la Autoridad Judicial Competente, atacando fuertemente estos sitios en los cuales, aparte de traficar con estupefacientes, también son lugares donde están llevando elementos hurtados y se encontraron celulares, se encontraron grameras, se encontraron 18 sustancias, 18 porciones o dosis de estupefacientes, tanto de marihuana como de clorhieto de cocaína. También se encontraron otros elementos que fueron hurtados en la capital del departamento, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial Competente y esto es el cúmulo de actividades que inicia la sección de investigación criminal en todo el departamento. En los municipios de Saravena y Arauca también se realizaron algunas capturas por porte ilegal de arma. Adicional a esto, en flagrancia de los comandos de estación en Saravena y en Arauca, capital, también se produjo capturas por porte ilegal, toda vez que portaban armas y no tenían su permiso para porte. Esto gracias a la información ciudadana que están aportando nuestros ciudadanos porque están observando personas sospechosas y merodeando de algunos puntos donde se están cometiendo hurtos en los municipios del departamento. La ciudadanía llamó a la línea de emergencia de la Policía Nacional y dio aviso de una persona que portaba un arma de fuego. Sí, precisamente con las llamadas a las líneas de emergencia, la Policía Nacional es advertida sobre un sujeto que portaba un arma de fuego, es perseguido y posiblemente es capturado en medio del registro que se le realiza a esta persona, se le encuentra esta arma de fuego. Según el comandante del departamento de Policía de Arauca, los taxistas protestaron sobre el incremento de los mototaxistas. Bueno, especialmente los taxistas lo que están es apoyando las medidas del gobierno municipal con relación al control que se tiene que hacer a los motociclistas. Ellos lo que solicitan es que se abran los espacios para que ellos puedan parquear sus vehículos y efectuar las carreras como gremio transportador que está habilitado. Ellos rechazan a toda costa las prácticas irregulares de los motociclistas que transportan pasajeros y ante todo es importante poder determinar que hay que desapoyar el transporte formal y evitar que la informalidad abunde en los municipios del departamento de Arauca. Al preguntarle que los taxistas protestaron fue por la inseguridad. El coronel respondió lo siguiente. Claro, precisamente la semana anterior como lo expresé en los medios de comunicación se realizaron 27 personas capturadas de las cuales 7 eran por orden judicial gracias a denuncias de la ciudadanía y los gremios y las otras fueron capturas en flagrancia gracias también a la información ciudadana. Precisamente estos hechos conllevan a que sigamos teniendo mayores resultados y mayor efectividad en la lucha contra la criminalidad aquí en el departamento. La Policía Nacional seguirá realizando operativos con el fin de dar con la captura de los delincuentes.